What? Ah! Wow, shit! Wow, shit! Vale, 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 vale Bastante bien, bastante bien No está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien Ah, muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien Voy a ser sincero, ¿ok? Me desperté hace como unos 20 minutos más o menos Y me acordé de que no tenía intro para este video Mi cabello ahorita es un asco Pero no importa ¿Alguna vez se han jugado algún juego de Mario? Seguramente sí, ¿eh? Todo el mundo ha jugado un juego de Mario alguna vez O Roblox, también Hoy vamos a jugar un juego de terror de Mario Que vi que todo el mundo lo estaba jugando y dije ¡Me toca! ¡Me toca! Bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo juego de terror Hoy estamos en Dr. Mario's Lab Un juego de terror de Mario que se ve bastante bien Bastante potente Así que... Vi que tenía buenos gráficos Vamos a ver Espérame, ¿esto tiene niveles? ¡No! ¿Shows level? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuánto dura este juego? Tiene que ser larguísimo, ¿no? ¡Oh, my God! Tiene hasta el sonido De las tuberías, ¿eh? Ok Yo no sé si esto es Mario o Final Fantasy, viejo ¿Qué es esto? ¿Un cuerpo? Querido Luigi Finalmente completé mi escuela de medicina Empecé mi propio laboratorio Entreating... Sé que no nos hemos visto Bla, 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 bla Espero que entiendas, Mario Ok Somos Luigi en este juego Oh, ok Vale Presiona Control para agacharte Odio eso Odio agacharme con Control Pero supongo que está bien Ok Ya sabemos que estas cosas de acá No son cuerpos O sea, son notas de Mario parece ser Paciente Lock número 17 De piraña De piraña planta La planta piraña Has undergone a new experimental treatment Vale, ha experimentado Ha hecho un experimento nuevo con ella Dice que los resultados iniciales son prometedores Pero hay algo inusual Como en sus efectos secundarios Voy a continuar monitoreando Y vamos a redefinir o modificar el proceso que le hicieron a la planta, supongo Nota Evita las pipes Espérame Evita las... Evita las... Las tuberías O... ¿Serum? ¿Qué era serum, gente? ¿Serum? Vale, dice que evite las tuberías que tengan serum ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! 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 Duré dos minutos en este juego, baby ¿Pero qué es esta mierda? ¿Cuál serum? ¿De qué estás hablando? Vale, creo que el serum es la cosa morada de abajo O sea, yo veo todas las tuberías iguales ¡Fuck this shit! Let's go Ah, podemos correr ¡Qué bueno, eh! Serum es un suero Evitando, evitando ¡Ando! Ok Vamos a ver Veo una moneda, muchachos Oigan, todas las tuberías tienen el estúpido serum o lo que sea esto, eh Todas ¡Woo! Moneda ¿Qué dice esto? Eh... Parece que he perdido mis monedas Estoy muy seguro que... Odio el texto, eh Estoy muy seguro que tenía nueve Tres en cada nivel ¿Por qué estoy escribiendo eso en vez de buscar mis monedas? Bueno, no lo sé, bro Tú dímelo, eh ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Wow! O sea, literal Es muy complicado porque... Porque, pues... Digamos que la mancha no es muy clara, ¿vale? O sea, ¿hasta qué punto puedo caminar aquí? Eso es lo que quiero saber ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, bro? Vale No puede ser que he perdido tres veces empezando este juego Es ridículo, eh ¡Eh! ¡Ah, es la lámpara! No Espérate Vale Ay, Dios Tengo que ir por esa moneda, ¿no? O tengo que ser muy... No tiene sentido O sea, estoy pasando bien Estoy seguro Va a tener truco, gente Va a tener truco, va a tener truco Vamos a ver Chequense esto Paso por acá donde no hay nada, ¿no? Pum Perfecto ¡Ay! ¿Pero qué pasa? Está abulladísimo el juego Pasa agachadito Agachado es para débiles Ok Otro intento ¡Gente! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Estoy pasando bien, eh 100% estoy pasando bien No tienes que pisar Pero es que no las piso ¡Miren! Miren, 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 miren Miren esto Paso, pasito Paso, pasito Paso, pasito Pasito, pasito Vamos a ver Miren Chequense esto Paso, pasito Pasito, pasito Pasito Ok Ok Ok, ok Oh my god Dios Me pasamos Me pasé más justo al lado de este Que de este Ok Hay una nota ahí también, bro Ay, Dios Yo ya no sé ni siquiera si agarrar notas, eh Se me hace un poco Un poco meh Uh, ahí se ve algo Me mueve automáticamente a la tubería Me mueve automáticamente a la tubería Ok Pasemos acá primero Vamos a ver Mario I hear some warning rumors Escuché algunos rumores Eh, preocupantes Acerca de tu Laboratorio Y desapariciones Y ruidos extraños Espero que todo esté bien Por favor Déjame Saber si estás bien Luigi Fuck you, Luigi No entiendo Creí que este juego iba a ser más fácil Uh, uh Let's fucking go Let's fucking go O sea, por donde voy pasando Por donde ilumino Es donde voy a pasar ¿Cierto? ¿A dónde he pisado algo morado? ¿A dónde? Bueno, voy a pasar aquí de largo Entonces vamos a ver aquí, gente Creo que ahí hay otra moneda, ¿no? ¿Ahí no hay tuberías arriba? Nomás por curiosidad No puede ser La más difícil es la de atrás O sea No me lo puedo creer eso Vale, aquí sí hay una arriba Aquí sí hay una arriba Solo una Parece ser Dice Lately Lately I feel like I'm not alone In the lab Dice que siente que no está solo en el laboratorio Una extraña presencia Parece que Está como lurking Está como observándolo en las sombras Ok No puedo darle o verga, amigo ¿Qué quieres que te diga? ¿Saltamos? ¡Wow! Espérame Me pasé el nivel Creo que A ver Eran tres monedas Solo agarré una O dos No estoy seguro ¿Cuántas agarré? Una, ¿no? Y este es el segundo nivel Ok Está más oxidado que el otro Pero supongo que está bien Vale Tenemos un Tenemos un cubo de estos aquí Creo que no se puede hacer nada De todos modos Nope Nope ¿Qué dice? Paciente Log Número 32 De James Chomp O sea La cosa de las cadenas Eh Dice que la transformación De esta cosa Fue inesperada Se volvió más Agresiva Y parece que tiene un gusto Por la sangre No estoy muy seguro Eh ¿Cómo pasó esto? Pero Debo encontrar la manera De revertir ese proceso I have obtained A bomb bomb booty ¿Qué es eso? Gente Un bomb bomb Ah, quién sabe Da igual gente Pasemos esto, eh Hacemos esto No pasa nada Creo que hay un montón Shift to sprint Uh ¿Pero para dónde? Vale, empezamos aquí Creo que hay que como que evitarla ¿No? Date cuenta animal Espérate Si lo logré, ¿no? Bien Perfecto Igual hay que obtener monedas aquí Yes Yes, yes, yes ¿Hola? ¿Hola, hola? Ño, ño Moneda Moneda, moneda Ok Parece que este está más sencillo Que el anterior, eh Es que la de las plantas Se me hizo Totalmente Estúpido Acércate animal Oh my god Es Puh, amigo Es rápido Muy rápido Ven, bitch Jojo Nel Never Never, never Esta vez lo pasamos bien, eh Bien Ah Estoy Acércate, bestia Pero vete para el otro lado mejor Vale Perfecto Ok Ok, aquí parece que está todo bien Veo bálmulas y cosas raras Pero todo bien, eh Dice Eh The dark force has taken over Dice Mis pacientes se convirtieron en monstruos Eh Sigo teniendo sueño acerca de ranas y vegetales Pero no entiendo por qué Ranas y vegetales I don't know No sé a qué se refiere sinceramente Pero bueno No sé si es que hay que apagar toda la luz ¿Será algo de eso? Nah Creo que no Creo que no, eh Creo que no Creo que no Oh my god Dios mío Casi me da, eh Casi me da el desgraciado Perfecto Aquí no hay nada Uh Uh Una bomba Espérense Hay una bomba ahí Eh Beware of the darkness El laboratorio es una trampa No hay escapatoria Bueno, gracias por decirlo luego de que entrara, eh Muchas gracias por dejar una nota What? Ah, vale Tenemos que empujarla Ok Supongo que con esto Lo eliminamos A la cosa esta Oh my god Me pasé un poco Pero era necesario, eh Me pasé un poco Pero era completamente necesario ¿Qué es esa música perturbadora, bro? Mario ¿Qué es eso, bro? Oh my god Hello Ah, es esta mierda ¿Qué es esto? ¿Qué? Oh No No agarré todas las monedas, gente ¿Qué es esto? What? Ah Wow, shit Wow, shit Pude haber fallado esta, pero no pienso fallar otra vez Mario es como un titán ¿Qué es esto? ¿Por qué, bro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, let's go Hay cosas que salen también de abajo, así que hay que tener mucho cuidado Ok, perfecto Perfecto, volteamos arriba siempre Como debe de ser Boom Boom Pasa Pasa Parkour No, me caí Es que está vibrando mucho, gente O sea, la vibración hace que No estés consciente, ¿vale? No estás bien ahí a la hora de saltar Vale Let's go, let's go Let's go, let's go Sin miedo, sin miedo al éxito, baby Sin miedo, papi Sin miedo porque esto está fácil Facilísimo Facilísimo Esto me lo paso durmiendo Casi, casi, ¿eh? Durmiendo, 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 durmiendo Durmiendo, 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 durmiendo Ok Parkour, 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 parkour Parkour leve Let's go Fuck this shit ¿Qué hago? Oh, por poco y no encuentro ese botón, ¿eh? Le di por, por suerte, creo yo Oh my god, Mario Mario, no Ok Puppet has fallen La maioneta cayó El, el, el Master Remains Qué raro juego, ¿eh? Y bueno, muchachos Yo dejo este video hasta aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les ha gustado Dejen su buen like Suscríbanse Y yo los veo en el siguiente video ¡Gracias!